Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Tuba Buyukustun y Engin Akürek, una de las parejas favoritas de los últimos tiempos, figuran entre los nombres que no dejan de estar a la orden del día en el mundo de las revistas turcas. La pareja, que atrajo gran atención tanto por su vida privada como por su armonía en la pantalla, afectó profundamente a sus fans con el difícil proceso de operación que Engin pudo atravesar en los últimos meses. Sin embargo, los negros nubarrones que se ciernen sobre la pareja no se han disipado en los últimos días. Según las acusaciones, la casa secreta de Engin Akürek fue revelada a otra mujer de la región, y este suceso enfureció a Tuba Buyukustun. Esta noticia creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Aquí están todos los detalles sobre los tensos momentos entre la pareja y lo que sigue siendo turbulento. Según una afirmación que se difundió rápidamente en el mundo de las revistas, Engin Akürek compró durante el año una casa secreta para otra mujer, de la que nadie sabía nada. Aunque este suceso se mantuvo en secreto en la intimidad de la pareja, finalmente se reveló la verdad y Tuba Buyukustun quedó conmocionada por esta situación. Al parecer, Tuba montó en cólera al enterarse de la noticia. Aunque estos momentos de tensión en el hogar sacudieron los lazos entre la pareja, la reacción de Tuba fue bastante dura. Según la información obtenida de los amigos íntimos de Tuba Buyukustun, se dice que con la aparición de esta noticia, Tuba no pudo controlar sus nervios y tuvo una gran discusión con Engin. ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Cómo has podido hacerme esto? La ira de Tuba pudo calmarse por las dificultades que tuvo que pasar. Tras el incidente, las declaraciones de Tuba Buyukustun a su círculo cercano también dieron un vuelco al contenido de la revista. Según los rumores, Tuba se sintió muy decepcionada tras lo ocurrido y expresó que no podía aceptar esta traición. Hablando con sus allegados, afirmó, nunca creería que él pudiera hacerme esto. Quería mucho a Engin, le di lo mío, pero no podía aceptar esta traición. Tras este incidente, gran parte de Tuba cayó en él y fue entre las informaciones que llegaron cuando se encerró en casa. Se dice que Tuba entró en una grave crisis en su matrimonio con Engin y los lazos entre ellos se rompieron. Es especialmente curioso cómo se explicará la situación de Engin. Tras este suceso, los ojos de todo el mundo se volvieron hacia Engin a Kiurek. El exitoso actor se pronunció por fin tras un largo silencio. Aunque Engin confirmó parcialmente las acusaciones, afirmó que la situación no era la que Tuba pensaba y que había malinterpretado la situación. Sí, compré una casa, pero esto se malinterpretó completamente. Esa casa era para mi familia y no tenía mala intención en absoluto. Intenté hacérselo saber a Tuba, pero ella no quiso escucharme en ese momento, dijo. Aunque Engin afirma que esta casa no era secreta y que otros la malinterpretaron, dice ser consciente de que le costó mucho esfuerzo recuperar la confianza de Tuba. La globalización cercana de Engin afirma que este incidente es un gran daño-solución que ha surgido entre la pareja y que Engin ha intentado por todos los medios recuperar la confianza de Tuba. Esta crisis vivida por Tuba y Engin está perturbando profundamente no solo la vida de la pareja, sino también la de sus hijos. En este difícil periodo vivido por la pareja, que tiene dos hijos, como explicarán la situación a los niños se ha convertido en un asunto de gran curiosidad. Uno de los amigos íntimos de Tuba dijo, Tuba intenta ser fuerte por sus hijos. Hace todo lo posible por protegerlos, pero está muy destrozada por dentro. Se rumorea que Engin ha que Urek pasó más tiempo con sus hijos durante este periodo y continuó en lugares alejados de estas crisis. Sin embargo, los límites de la tensión entre la pareja hacen casi imposible que los niños se vean afectados por ello. También empezaron a crecer rápidamente las especulaciones sobre una posible ruptura de la pareja tras este incidente. En el mundo de las revistas se habla de que Tuba y Engin han llegado al punto del divorcio y de graves daños en estos conflictos. Se dice que los estrechos lazos de la pareja se han debilitado y que la confianza de Tuba se ha visto muy afectada. También se afirma que Tuba empezó a reunirse con un abogado tras este incidente y que hizo preparativos para centrarse en el divorcio. Sin embargo, se sabe que Engin está haciendo un esfuerzo por corregir esta situación e intenta persuadir a Tuba. En este proceso, el silencio de Tuba Bullukustun llamó la atención. Tuba, que normalmente es activa en las redes sociales, guardó completo silencio tras este incidente. Esta situación también fue recibida con preocupación por los fans. Sin embargo, sus allegados afirman que Tuba está intentando recuperarse en este proceso y expresan el gran apoyo de quienes la rodean. Uno de los amigos íntimos de Tuba declaró, Tuba está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Sentía un gran amor y confianza por Engin, pero ahora está muy resentida. ¿Cuáles son las dimensiones del tiempo? Dijo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por ver. No olvidemos suscribirnos y like. Te quiero. Buen día.